Bien, lo que vamos a ver hoy es la segunda ley de la termodinámica. ¿Qué es la segunda ley de la termodinámica? Es un postulado que relaciona los rendimientos de un ciclo con los flujos de calor dentro de una máquina térmica, considerando siempre los procesos espontáneos. ¿Qué es una máquina térmica? Una máquina térmica es un aparato que toma energía por calor de un reservorio caliente y operando en un proceso cíclico. Expulsa parte de esta energía por medio del trabajo. Entonces, fíjense, acá tengo una máquina térmica, que la representación sería esta, ¿no? Y está entre dos depósitos, por así decirlo, dos focos, las cuales hay un foco y un sumidero. El foco sería estito y el sumidero sería estito, ¿no? Entonces, fíjense, esas dos están a distintas temperaturas. A una temperatura TH y una temperatura TL. Y siempre TH va a ser mayor a TL, ¿ya? Entonces, fíjense, acá tenemos la representación de una máquina térmica, que ya les había dicho que es estito, que también la máquina térmica es un proceso cíclico, y que posteriormente van a estar viendo, ¿no?, los procesos que tiene la máquina térmica. Entonces, esta máquina térmica toma energía, ya, de un reservorio caliente, ¿no? Y este es nuestro reservorio caliente, a una temperatura alta, ¿no?, a una temperatura caliente. Y mediante un proceso cíclico, ya les he dicho que la máquina térmica es un proceso cíclico, y mediante este proceso cíclico de la máquina térmica, expulsa parte de esta energía. Ya, entonces, está expulsando la energía de ese depósito a temperatura mayor a través de un trabajo, ya, que es el trabajo neto, ¿ya? Y lo que sobra, ya sabemos que se van a trabajar con calores, entra un calor H, está saliendo de ese calor H el trabajo neto, un calor L, ¿no? Y lo que sobra de esa energía se va al depósito, ¿ya? Ese calor se va al depósito. Entonces, podemos observar lo siguiente. Que el calor de entrada, o calor H, por así decirlo, es igual a qué? Al calor neto más el calor de salida, o calor L. Ya, entonces, si despejamos el calor neto, es igual a calor de entrada menos calor de salida, o calor H, en este caso que es caliente, menos la calor L, que es el bajo, ¿no? Y también podemos seguir al rendimiento. El rendimiento, ya sabemos que es el trabajo neto sobre el calor de entrada, en este caso, ¿no? QH. Y eso multiplicado por el 100%. También, de la definición anterior, podemos reemplazar el calor neto, ¿no? El calor neto es calor H menos calor L. Y todo eso sobre QH. Y por el 100%, y realizando algunas operaciones, podemos definir que el rendimiento para una máquina térmica es igual a 1 menos el calor de salida sobre el calor de entrada por el 100%. ¿Ya? Esa es una máquina térmica. Ahora veremos los refrigeradores, que también son, se pueden decir que son máquinas térmicas, pero en este caso vamos a ver la diferencia. Los refrigeradores, como las máquinas térmicas, son dispositivos cíclicos, ¿ya? Siguen siendo procesos cíclicos. Fíjense acá, este es un refrigerador, sigue siendo un proceso cíclico. El fluido de trabajo utilizado en el cíclico de refrigeración se llama refrigerante. Una máquina térmica opera bajo un proceso espontáneo, mientras que una máquina frigorífica opera bajo procesos forzados, ¿ya? En este caso, fíjense, cambia algunas cositas. En este caso, tengo que meter a esta máquina refrigerante o este refrigerador, tengo que meter un calor, un trabajo, tengo que meter un trabajo, y va a haber, entonces, acá, va a haber un ambiente caliente y un espacio refrigerado, una temperatura TL y el ambiente caliente va a estar en la temperatura TH. Aquí, como siempre, TH va a ser mayor a TL, ¿no? Entonces, necesitamos una entrada requerida, va a entrar un trabajo, ya en este caso, entra un trabajo. Habíamos visto que en las máquinas térmicas sale el trabajo, pero en este caso, entra el trabajo. ¿Ya? Y también podemos acelerar que el calor de entrada, por así decirlo, es igual al calor neto, al trabajo neto, más el calor de salida. Y de la misma forma, despegamos el trabajo neto, que es calor de entrada menos calor de salida. Y aquí podemos ver el rendimiento, por así decirlo, pero en refrigeración o en refrigeradores no se llama rendimiento. Se llama coeficiente de operación, y lo definimos como, COP o como un beta, ya que sería como un rendimiento, pero no tanto así en refrigeración, ya que es un proceso inverso, por así decirlo, que una máquina térmica. Entonces, ¿a qué es igual este coeficiente de operación? Es igual a la salida deseada sobre la entrada requerida, y eso por el 100%. Entonces, tenemos una salida deseada, que es el calor QL, esa va a ser nuestra salida, ¿no? Sobre el trabajo neto, y eso por el 100%. Así se define el coeficiente de operación, ¿ya? Veremos lo que es un ciclo de Carnot. Un ciclo de Carnot, bueno, en un ciclo de Carnot, que lo efectúan las máquinas reversibles de un gas perfecto, este ciclo denominado de máxima eficiencia, está compuesto por cuatro procesos, ¿no? En este caso, tenemos dos procesos isotérmicos reversibles, y dos procesos adiabáticos reversibles, ¿lo ven? Entonces, el ciclo de Carnot, que es considerado un ciclo ideal, es un ciclo de comparación, que generalmente se utiliza a este ciclo para comparación de otros ciclos, por ejemplo, el Brighton, el ciclo Otto, ciclo Diesel. Este es un ciclo ideal, ¿ya? Es el ciclo más ideal que vamos a poder encontrar, ¿ya? Entonces, su rendimiento, en muchos casos de estos ciclos, son altos, ¿ya? Son ciclos ideales, ¿ya? Para un gas perfecto. Entonces, este ciclo de Carnot está compuesto por dos procesos isotérmicos, ¿no? En este caso, acá tenemos el primer proceso isotérmico, y acá el segundo. Y está compuesto por dos procesos adiabáticos, que sería este y este, ¿no? Entonces, está entrando un calor en este ciclo, está entrando un calor de entrada, ¿no? QH. Y está saliendo un calor de salida QL, ¿lo ven? Entonces, este es el proceso de, ese es el ciclo de Carnot, ciclo ideal, ciclo de comparación, ¿ya? ¿Qué más? Podemos observar lo siguiente, que el rendimiento para un ciclo de Carnot se puede reducir a esta formulita, ¿ya? Que es igual a qué? El rendimiento en un ciclo de Carnot es igual a uno menos la temperatura de salida, o la temperatura menor, sobre la temperatura alta, o la temperatura de entrada. Y esto por el cien por cien. Hay que tener en cuenta que estas temperaturas para introducir en esta formulita de rendimiento del ciclo de Carnot tienen que estar en escalas absolutas, es decir, en Kelvin o en Rank. Ya generalmente utilizamos en Kelvin, pero tienen que estar en escalas absolutas, ¿ya? Eso no hay que confundirse. Siempre tienen que estar en escalas absolutas, ¿ya? Entonces, para una máquina térmica reversible de Carnot se cumple lo siguiente, que el rendimiento de una máquina térmica de Carnot es igual a que a uno menos el calor de salida sobre el calor de entrada, y eso por el cien por cien. Ya tenemos otra relación para hallar el rendimiento en una máquina térmica que cumple un ciclo de Carnot. Y además podemos encontrar esta relación de Kelvin, que nos dice que el calor de salida sobre el calor de entrada es igual a la temperatura de salida sobre la temperatura de entrada. ¿Ya? Entonces, esto es un poquito de teoría para la segunda ley de la termodinámica y con lo cual concluiremos todo el temario para este segundo parcial, ¿no? Entonces, los ejercicios son facilitos. Ahorita vamos a comenzar con los ejercicios y comenzaremos con los ejercicios. Comenzaremos con los ciclos de Carnot, ¿ya? Comenzaremos con este ejercicio. ¿Qué me dice? Dos moles de gas helio desarrollan el ciclo de Carnot entre dos focos térmicos, uno de 327 grados centígrados y el otro de 127 grados centígrados. ¿Ya? Determine el trabajo en Joules que el gas realiza durante la expansión adiabática. Inciso B, hallar el rendimiento del ciclo de Carnot. Inciso C, si se requiere duplicar la eficiencia elevando la temperatura superior, ¿qué valor deberá tener esta nueva temperatura? Entonces comenzaremos adaptándonos nuestros datos. ¿Ya? ¿Qué datos me está dando? Me está dando lo siguiente, que tengo dos moles de gas helio, ¿no? Entonces tengo N igual a dos. Dos moles, ¿no? Tengo dos temperaturas, ¿no? Entonces este ciclo de Carnot está trabajando entre dos temperaturas. Entre una temperatura TH, por así decirlo, siguiendo las, los términos de nuestro grafiquito, TH que es igual a 327, ¿no? Grados centígrados. Tenemos TL igual a 127 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, para hallar el rendimiento que nos está pidiendo el inciso C, el inciso B, perdón, vamos a tener que trabajar con las temperaturas, ¿no? 327 grados centígrados y 127 grados centígrados. Pero para hallar el rendimiento ya reemplazando directamente nuestra formulita, vamos a tener que convertirlos en, en escalas absolutas, ¿no? En este caso, en Kelvin. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Esto ya lo transformaré nomás. TH que va a ser igual y TL que va a ser igual en escala absoluta o en la escala Kelvin. Y le tengo que sumar más 273, ¿no? En este caso, 327 más 273, ¿cuánto será? Entonces, transformando nuestras temperaturas en escala absoluta, en este caso Kelvin, tenemos lo siguiente, ¿no? La temperatura de entrada va a ser 600 Kelvin y la temperatura de salida 400 Kelvin. Ahora, haremos el inciso A. ¿Qué me está pidiendo el inciso A? Está pidiendo lo siguiente, ¿no? determina el trabajo en Joule que realiza el gas durante la expansión adiabática, ¿no? Durante la expansión adiabática. En este caso, ya sabemos que el ciclo de Carnot consiste en dos procesos, ¿no? o en cuatro procesos en total, dos isotérmicos y dos adiabáticos, ¿no? En este caso, estamos trabajando con dos moles de gas helio y que trabaja entre esas dos temperaturas, ¿no? De 327 grados centígrados y 127 grados centígrados. Ahora, me está pidiendo hallar el trabajo. Podemos decir lo siguiente. Acá nos daremos puntitos, ¿ya? Este que sea el punto uno, acá como está acá, ¿no? El punto dos, el punto tres y el punto cuatro, ¿ya? Entonces, para hallar el que nos piden, ¿no? El trabajo en el proceso adiabático que sería en este o en este cualquiera que yo voy a trabajar de dos a tres. Entonces, el proceso de dos a tres es un proceso es un proceso adiabático, ¿no? Adiabático. Y me está pidiendo hallar el trabajo que está realizando en ese proceso adiabático. Entonces, nosotros sabemos por definición que en un proceso adiabático que es igual según la primera ley de la termodinámica definimos lo siguiente, ¿no? que el calor de dos a tres es igual a qué? Al trabajo que realiza el gas o el trabajo de ese proceso más una energía interna, ¿no? De dos a tres. Listo. Esa es la definición de primera ley de la termodinámica, ¿no? Entonces, al tratarse de un gas monotómico, ¿no? El helio es un gas monotómico por si acaso, vamos a tener lo siguiente, que delta U, esto ya es conceptual, es igual a qué? En este caso, ¿cómo es un gas monotómico? el helio gas monotómico, podemos definir dos cosas, ¿no? El CP y el CB. ¿Cuánto será el CP y el CB para un gas monotómico? El CP es cinco medios de R y el CB para un gas monotómico es tres medios de R, ¿no? Y podemos hallar el delta U o la energía interna, ¿no? De dos a tres. En este caso, para un proceso adiabático. ¿Qué es igual a qué? ¿Qué es igual a qué? A CB ¿A qué es igual la energía interna en un proceso adiabático? es igual a N CB delta T, ¿no? Esta que es igual N N que tenemos que es dos por CB ¿Cuánto es CB? Tres medios de R delta T, ¿no? Delta T va a ser igual a qué? En este caso va a ser temperatura tres que en este caso es TL menos temperatura dos en este caso es TH, ¿no? Ahora delta U aquí es igual de dos a tres es igual a lo siguiente, ¿no? Este dos con C2 chao y queda lo siguiente tres veces R en este caso utilizaré nomás las las temperaturas que me da que va a ser lo siguiente, ¿no? TL con tres ciento veintisiete menos trescientos veintisiete y esto ya tengo delta U ¿no? La energía interna de mi ecuación número uno que hemos definido por la ley por la primera ley de la termodinámica puedo despegar el trabajo trabajo de dos a tres ¿a qué es igual? Es igual al calor de dos a tres menos la energía interna de dos a tres, ¿no? Ya tengo la energía interna ¿no? En este caso el calor para un proceso adiabático es igual a cero eso ya es conceptual no tengo calor en un proceso adiabático entonces ya tengo el trabajo ya está resuelto el inciso A el trabajo de dos a tres hay que seguir es igual a menos delta U ¿no? Menos tres veces R en este caso ciento veintisiete menos trescientos veintisiete cuatro tres me da menos doscientos ¿no? Entonces ese menos también lo voy a sacar y de la del paréntesis y menos con menos me va a dar más ¿no? Listo ya tengo el trabajo el trabajo entonces para el proceso adiabático que es igual tres veces R por doscientos en este caso va a ser tres veces R la constante universal de los espacios voy a tomar que es igual a lo siguiente ¿no? está en mi formulario ¿dónde está R? en este caso R es igual a lo tomaré ocho coma trescientos catorce porque está en Joules ¿ya? ocho coma trescientos catorce Joule Kelvin 8 coma trescientos catorce por ocho coma trescientos catorce por doscientos ¿no? por doscientos listo entonces el trabajo en el proceso adiabático ¿a cuánto va a ser igual? va a ser igual a cuatro mil novecientos ochenta y ocho coma cuatro en este caso está en Joules listo respuesta para mi inciso A ¿no? respuesta para mi inciso A haré el inciso B que me pediría el rendimiento de este ciclo de Carnot ¿no? el rendimiento entonces por definición para un ciclo de Carnot nosotros sabemos lo siguiente que el rendimiento aquí es igual a uno menos la temperatura de salida en este caso TL sobre la temperatura de entrada TH todo esto por el cien por ciento ¿no? listo y si yo reemplazo mis datos voy a tener lo siguiente uno menos la temperatura de salida que en este caso es TL 127 400 Kelvin ¿no? sabemos que para reemplazar en su formulita del rendimiento de Carnot las temperaturas tienen que estar en escala absoluta en este caso queda sobre TH que es 600 todo esto por el cien por ciento ¿no? entonces ¿cuánto va a ser el rendimiento en este ciclo de Carnot? me da un rendimiento de 33,3 por ciento ¿no? listo ya tengo el inciso que me pedí ayer el rendimiento de este ciclo el inciso C me pedía lo siguiente ¿no? a ver ¿qué me pedía el inciso C? me pedía si se requiere duplicar la eficiencia elevando la temperatura superior ¿qué valor debe tener esta nueva temperatura? entonces tengo que duplicar ¿no? el rendimiento tengo que duplicar entonces dos veces el rendimiento ¿a qué va a ser igual? a uno menos TL TL no va a cambiar porque es la temperatura de salida ¿no? o la temperatura inferior si ustedes quieren que va a ser igual a 400 sobre la temperatura superior que en este caso es TH va a ser esta una nueva temperatura ¿no? va a ser una nueva temperatura entonces todo esto por el 100% ¿no? o directamente ¿cómo lo podemos hacer eso? expresado en decimal sin este 100% va a ser lo siguiente ¿no? dos veces el rendimiento de forma decimal sin sin porcentaje va a ser 33% va a ser un tercio ¿no? un tercio un tercio es igual a que a uno menos 400 sobre la temperatura alta ¿no? listo de aquí puedo despejar mi única incógnita es TH ¿ya? y despejando esa temperatura alta ¿cuánto va a ser? va a ser entonces 1200 Kelvin ¿no? esa sería la temperatura que yo la temperatura elevada que yo necesito para que el rendimiento en el primer caso se duplique ¿no? dos veces el rendimiento listo ese sería nuestro problemita uno ¿no? para ciclo de Carnot es listo solo para reemplazar algunas cositas ¿no? y algunos conceptitos haremos este segundo ejercicio ¿qué me dice? un gas ideal experimenta un ciclo de Carnot ¿hay el rendimiento del ciclo si durante la expansión adiabática el volumen de gas se cuadriplica ¿no? y considere gamma igual a 1,5 veremos nuestros datos ¿ya? ¿qué datos tenemos? en este caso está dando gamma igual a cuánto a 1,5 ¿no? a 1,5 me está diciendo que hay el rendimiento del ciclo si durante la expansión adiabática en este caso sería esto ¿no? en este proceso se está expandiendo el volumen el volumen del gas se cuadriplica en este caso vamos a decir que el volumen 2 es igual a que a 4 veces el volumen 2 ¿no? que el volumen en este caso a ver nos graficamos estos volúmenes este ¿no? acaba de haber uno y acaba de haber otro volumen 2 y volumen 3 ¿no? me está diciendo que en ese proceso se cuadriplica entonces el volumen 3 es igual a 4 veces el volumen 2 ¿no? ese es el dato más que me da listo me está pidiendo ayer el rendimiento ¿ya? y me está dando algunos datos de este proceso adiabático ¿no? en el cual se está expandiendo el volumen ¿no? si trabajamos con el otro ahí se está comprimiendo ¿no? en lo cual no es correcto tenemos que trabajar con el que se está expandiendo listo ahora ¿cómo resolvemos este problema? ¿cómo resolvemos? vamos a considerar algunos conceptos ¿ya? algunos conceptos para el proceso adiabático que es lo siguiente ¿ya? en todo proceso adiabático en todo todo proceso adiabático se cumple lo siguiente ¿ya? que la presión por el volumen elevado a la gama todo esto es constante ¿no? eso se ve más por definición por teoría ahora si queremos trabajar entre los puntos 2 y 3 que está entre esos dos puntos el proceso adiabático a compresión podemos decir lo siguiente pues ¿ya? que la presión en el punto 2 por el volumen 2 elevado a la gama es igual ¿a qué? a la presión en el punto 3 por el volumen 3 elevado a la gama ¿no? entonces aquí puedo decir lo siguiente que P2 por B2 elevado a la gama en este caso B2 lo dejaré ahí nomás B2 elevado a la gama que es 1,5 es igual a qué a P3 elevado perdón P3 por B3 pero B3 es 4 veces B2 y esto elevado a la 1,5 ¿no? a la gama entonces de aquí ¿qué se me puede simplificar? se me puede simplificar B2 a la 1,5 con B2 a la 1,5 ¿no? ¿qué me va a quedar entonces? me va a quedar P2 es igual a qué a P3 por 4 elevado a la ¿a la cuánto? a la 1,5 ¿no? 4 elevado a la 1,5 entonces 4 elevado a la 1,5 listo entonces de aquí ¿qué puedo decir? ¿cuánto es 4 elevado a la 1,5? a ver 4 elevado a la 1 1,5 ¿no? es igual a 8 entonces aquí ya tengo una relación entre mis presiones que la presión 2 es igual a 8 veces la presión 3 ¿ya? tengo una relación ¿ya? entre mis presiones me estaba pidiendo hallar el rendimiento entonces para determinar el rendimiento del ciclo de Carnot necesitamos conocer pues las temperaturas ¿no? o alguna relación entre esas entre las temperaturas que necesitamos en este caso TH y TL ¿no? necesitamos conocer algo entonces ¿qué podemos aplicar acá? aplicaremos la ecuación general de los gases ¿no? aplicando la ecuación general de los gases ideales ¿no? de los gases ideales ¿qué me dice? ¿qué es el pavo ratón o pb es igual a nrt entonces aquí ¿qué puedo despejar? me conviene despejar presiones ¿ya? entonces presiones igual a ¿qué? a nrt sobre el volumen ¿no? en este caso voy a tener para la presión 2 que va a ser n va a ser constante r va a ser constante t2 sobre p2 ¿no? y para p3 va a ser lo mismo n es constante r es constante tengo t3 sobre b3 listo ahora utilizando mi relación que tengo acá ¿no? en mi ecuación 1 por así decirles 1 reemplazando estos dos en 1 voy a tener lo siguiente ¿no? voy a decir que p2 que es igual a nrt2 que en este caso t2 ¿cuál sería? th ¿no? th sobre b2 es igual a cuánto a 8 veces b3 pero b3 es nr t3 va a ser tl sobre b3 pero b3 ya la habíamos definido antes ¿cuánto era b3? 4 veces b2 ¿no? 4 veces b2 listo ya tenemos otra relación ahora de aquí ¿qué se me van a simplificar? nr con nr chao b2 con b2 chao y de aquí ¿qué puedo hallar? puedo hallar esta relacióncita fíjense puedo hallar la temperatura de salida tl sobre la temperatura de entrada ¿a qué va a ser igual? tl sobre th acá también puedo simplificar algo ¿no? este 8 con este 4 me va a quedar 1 8 entre 4 ¿cuánto es? 2 ¿no? entonces me queda 2 acá listo ahora hallando esta relación temperatura de salida sobre temperatura de entrada ¿a qué va a ser igual? va a ser igual a 2 pasa a dividir un medio ¿no? un medio un medio y me va a quedar th es igual a 2 veces tl ¿no? si yo despejo tl sobre th este va a pasar a dividir un medio un medio listo ya te van a hacer relacióncita entre mis temperaturas ahora sí pues aplicaré mi rendimiento para un ciclo de Carnot ¿no? que era 1 menos la temperatura salida sobre la temperatura de entrada o temperatura fría sobre la temperatura caliente o temperatura menor sobre la temperatura superior por el 100% ¿no? esto va a ser igual vale aquí entonces 1 menos 1 menos 1 medio por el 100% 1 menos 1 medio va a ser 1 medio nomás eso es 0,5 0,5% tengo rendimiento para este ciclo del 50% ¿no? listo esa sería mi respuesta para este ejercicio ¿no? facilito entonces ahí está nuestro ejercicio haremos este ¿qué me dice? una máquina térmica de gas ideal de tres etapas le corresponde el diagrama PV mostrado de la figura si T1 es igual a dos veces T2 T2 dos veces T3 T3 igual a dos veces T4 ¿cuál es el rendimiento de dicha máquina? me está pidiendo acá hallar el rendimiento de este ciclo medio complicadito se ve pero son tres ciclos de Carnot compito ya así que nomás es entonces vamos a hacer lo siguiente anotamos los datos ¿qué datos tengo? me está dando las temperaturas ¿no? T1 es igual a dos veces T2 T2 es igual a dos veces T3 y T3 es igual a dos veces T4 ¿no? listo entonces para hallar el rendimiento no es cierto que también el rendimiento se definía de la cinta ¿no? rendimiento es igual a que 1 menos la temperatura de salida sobre la temperatura de entrada sobre todo esto por el 100% en este caso aplicando a este ciclo va a ser lo siguiente ¿no? va a ser lo siguiente va a ser la temperatura de salida va a ser T4 ¿no? porque mis calores está a ver aquí lo haré mi calor va a entrar acá voy a tener un calor H por así decirle calor de entrada que no se vea a ver voy a tener un calorcito un calor de entrada y voy a tener un calor de salida ¿no? QL por así decirle ¿no? entonces el rendimiento tiene que estar entre esas dos temperaturas pues entonces el rendimiento va a ser igual a que 1 menos TL que va a ser T4 sobre T1 ¿no? todo esto por el 100% eso puede ser podemos comenzar de esa forma entonces necesito ayer T1 y T4 en este caso T4 tiene que estar en función a T1 ¿no? entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar en estas temperaturas ¿no? digamos que me daré el número de ecuaciones este que sea 1 este que sea 2 y este que sea 3 ¿ya? entonces puedo reemplazar 3 en 2 ¿no? 3 en 2 ¿qué voy a tener? voy a tener lo siguiente que T2 es igual a 2 veces T3 pero T3 es 2 veces T4 ¿no? entonces T2 va a ser igual a 4 veces T4 listo y puedo reemplazar entonces esta que sea mi ecuación 4 4 puedo reemplazar ¿qué puedo reemplazar? 4 en 1 ¿no? 4 en 1 entonces reemplazando 4 en 1 tengo lo siguiente que T1 es igual a 2 veces T2 pero T2 es 4 veces T4 ¿no? entonces ya tengo T1 que va a ser igual a 8 veces T4 listo y aquí puedo encontrar esta relación T4 sobre T1 ¿no? entonces T4 sobre T1 va a ser igual a ¿cuánto? este va a pasar a dividir este va a pasar también a dividir un octavo ¿no? un octavo va a ser un octavo entonces ya tengo esa relacióncita para hallar el rendimiento ¿ya? ¿listo? creo que ya se ha resuelto mi problema entonces lo que tengo que hacer es reemplazarlo el rendimiento el rendimiento es igual a ¿qué? 1 menos T4 sobre T1 todo esto por el 100 por ciento ¿no? 100% fíjense ya tengo yo esta relación de estas temperaturas entonces reemplazo nomás 1 menos un octavo todo esto por el 100% ¿no? listo ya tengo el rendimiento para este ciclo que va a ser igual a ¿cuánto? va a ser igual a haciendo los cálculos me da 87,5 por ciento listo ya tengo el rendimiento para este ciclo de Carnot que era simplemente tres ciclos en uno ¿no? tres ciclos en uno facilita este ejercicio tal vez se hubieran rayado en el grafiquito ¿no? pero han visto que solo tengo que relacionar la entrada con la salida ¿ya? necesito es el ejercicio tres empezaremos con las máquinas térmicas ¿ya? ¿qué me dice Tegrid? en el diagrama mostrado se tiene dos máquinas térmicas tipo Carnot que operan en tres focos de temperatura la primera es 3000 Kelvin la segunda 1000 Kelvin y la tercera es desconocida se pide calcularla o sea la temperatura desconocida sabiendo que la eficiencia de la máquina dos es la mitad de la máquina uno ¿ya? anotamos mis gatitos ¿ya? me dice que tengo dos máquinas térmicas aquí fíjense tengo mi máquina uno y mi máquina dos y dice que entre esas dos máquinas están trabajando entre tres focos de calor ¿no? aquí tengo T1 T2 y la temperatura de tres que no me gusta ¿no? me están pidiendo ayer esa temperatura tres ahora las temperaturas ya están en el graficito así que no me voy a notar mucho me están dando ¿qué cosa? los rendimientos me está diciendo que la eficiencia o el rendimiento de la máquina dos es la mitad de la máquina uno ¿no? entonces N2 es igual a N o el rendimiento rendimiento dos es igual al rendimiento uno medios ¿no? esa es una relación que me va a dar ahora puedo hallar el rendimiento de la máquina uno porque fíjense tengo mis dos temperaturas entonces como el rendimiento solo me pide temperaturas puedo hallar el rendimiento de esta máquina uno ¿no? N1 que va a ser igual a uno menos la temperatura fría o la temperatura menor mil quinientos sobre la temperatura caliente que es tres mil todo esto por el cien por ciento entonces ¿cuánto será mi rendimiento rendimiento uno va a ser igual a va a ser igual al cincuenta por ciento ¿no? cincuenta por ciento o si quieren en forma decimal cero coma cinco ahora para ir rendimiento dos rendimiento dos aquí es igual me dice que es la mitad del rendimiento uno ¿no? me dice que la eficiencia de la máquina dos es la mitad de la máquina uno entonces voy a tener que el rendimiento dos va a ser igual a cero coma veinticinco o si quieren de forma porcentual va a ser veinticinco por ciento ¿no? dice que es la mitad entonces fíjense me está pidiendo ayer esta temperatura tres y como ya tengo el rendimiento directamente es aplicar la formulita esta de rendimiento de ciclos de Carnot y ya está entonces voy a tener que el rendimiento dos va a ser igual a que a uno menos ahora estoy trabajando con la segunda máquina que va a ser la temperatura fría que seguramente va a ser de tres sobre la temperatura caliente que es mil quinientos por el cien por ciento le pondré para que no nos confundamos listo pero este es rendimiento dos ya lo tengo pues ¿no? ya lo tengo entonces va a ser igual al veinticinco por ciento ¿no? igual al veinticinco por ciento entonces ya está pues ya está son las minicinconitas de tres la temperatura que me está pidiendo ahora acá ¿cómo podemos hacer? otra forma de expresar esto es igual al siguiente ¿no? cero como veinticinco igual a uno menos de tres sobre mil quinientos ¿no? entonces despejando de tres ¿a qué va a ser igual? va a ser igual a mil ciento veinticinco ¿quién? listo esa es la temperatura que me pedí ayer este problemita ¿no? la temperatura del foco tres si ustedes quieren ¿ya? de mil ciento veinticinco ¿quién? entonces también este ejercicio para comenzar facilito ¿no? listo ¿qué me dice este ejercicio? el diagrama muestra dos motores térmicos ideales acoplados hallar los calores cedidos a sus respectivos sumideros ¿ya? en este caso a ver para que entremos en contexto acá está mi máquina uno ¿no? la máquina uno aquí está la máquina dos ahora para el me dice sumideros y focos ¿no? ¿ahora qué son sumideros y focos? el foco lo vamos a denominar como si fuera la entrada ¿ya? ese es el foco sumidero va a ser los desperdicios ¿no? sumidero desperdicios o lo que sobra en este caso para la máquina uno es esto ¿no? este va a ser su sumidero pero para la máquina dos el foco ya sería el sumidero de la máquina uno y el sumidero de la máquina dos va a ser este ¿no? este es el sumidero sumidero dos pero el foco este va a ser el foco dos foco uno sumidero uno ¿no? listo ese es foco y sumidero ya para entrar en contexto me está pidiendo hallar ¿qué cosa? me está pidiendo hallar los calores cedidos a sus respectivos sumideros en todo caso me está pidiendo hallar el calor Q2 y el calor Q3 ¿no? me está pidiendo hallar el calor Q2 y el calor Q3 ¿no? eso es lo que me está pidiendo hallar este problemita ahora ¿cómo hago? fíjense en los datos que me está dando el problemita ¿ya? entonces para hallar el calor ya necesito nosotros sabemos que en máquinas térmicas aquí para máquinas térmicas sabemos lo siguiente ¿no? térmicas sabemos lo siguiente que el trabajo neto o el trabajo en esa máquina va a ser igual a qué al calor en este caso de entrada menos el calor de salida ¿no? lo que está en nuestra teoría a ver acá está ¿no? acá está en este caso para una máquina térmica es el calor de entrada QH menos el calor de salida ¿no? este es el trabajo neto ahora volvemos a otro ejercicio es esto ¿no? calor de entrada en este caso para el primero para mi primera máquina o la remisgenera calor de entrada por así decirlo menos el calor de salida ¿ya? este es la lo general ya lo general listo ahora puedo aplicar esto a mis dos máquinas ¿no? puedo encontrar el trabajo 1 y el trabajo 2 y ahí van a estar involucrados mis calores entonces para el trabajo 1 va a ser igual aquí al calor de entrada fíjense que está entrando a uno está entrando calor 1 que se llama está dando el dato menos el calor 2 ¿no? entonces dice calor 1 ya es dato necesito hallar calor 2 pero antes puedo hallar el trabajo ¿no? el trabajo 1 ¿cómo puedo hallar el trabajo 1? con el rendimiento ahorita vamos a ver cómo hallar entonces para hallar este trabajo nosotros sabemos que este que sea mi ecuación número 1 tal vez ¿ya? ya tengo el calor 1 como les decía tengo que hallar el calor 2 pero antes puedo hallar el trabajo 1 ahora para hallar el trabajo 1 para trabajo 1 o para cualquier trabajo se puede definir de la siguiente forma ¿ya? el trabajo es igual a que al rendimiento por el calor de entrada ¿ya? rendimiento por calor de entrada entonces esta formulita también la vamos a usar ¿ya? fíjense calor de entrada tengo 1 tengo pero me falta el rendimiento ahora hallaré el rendimiento por rendimiento 1 ¿ya? entonces el rendimiento 1 va a ser igual a 1 menos la temperatura baja o la temperatura de salida que es 600 estamos trabajando para la máquina 1 por si acaso ¿eh? para la máquina 1 para esta maquinita ¿ya? volvemos así así listo para esa maquinita va a ser temperatura de salida que es C2600 sobre la temperatura entre X1000 todo esto por el me conviene expresar de forma porcentual a ver veremos por el 100% ¿ya? esto va a ser entonces el rendimiento 1 va a ser igual a ¿cuánto va a ser? va a ser igual a 0,4 o también puede ser igual al 40% ¿no? expresado de forma decimal porcentual entonces ya tengo mi rendimiento para esa maquinita 1 rendimiento 1 ahora puede ir al trabajo 1 pues ¿no? ya puede ir al trabajo 1 entonces en en 2 diría este que sea nuestra posición 2 2 ¿no? en 2 ¿qué voy a tener en 2? en 2 listo para 2 voy a tener que el trabajo 1 es igual al rendimiento 1 por el calor de entrada ya tengo el trabajo perdón ya tengo rendimiento 1 ¿no? ya tengo rendimiento 1 que va a ser igual a 0.4 la expresada de forma decimal por el calor de entrada que en este caso contará 600 calorías listo entonces mi trabajo 1 va a ser igual a ¿cuánto? por 600 240 calorías ¿no? calorías listo ya tengo mi ya tengo mi trabajo 1 y puedo reemplazar en mi ecuación 1 y así hallar el calor 2 ¿no? puedo hallar el calor 2 el calorcito 2 entonces en 1 diré en 1 tengo lo siguiente directamente despejaré calor 2 va a ser igual a que calor 1 menos el trabajo 1 y esto va a ser igual a que trabajo 1 es 600 pero calor 1 600 calorías menos el trabajo 1 que nos da 250 calorías entonces el calor 2 va a ser igual a ¿cuánto? 600 menos 240 ¿no? 360 calorías listo ya tengo un calor que me estaba pidiendo el problema ¿no? en este caso el calor de salida para la máquina ahora me está pidiendo hallar también el calor de salida para la máquina 2 ahora trabajar pues con la máquina 2 ¿ya? para la máquina 2 que en este caso vamos a poder eso lo mismo voy a tener que aplicar las mismas formulitas ¿ya? las mismas formulitas en este en este caso también necesito hallar un trabajo 2 también necesito hallar un rendimiento 2 y al final va a ser vamos a poder hallar el calor de salida ¿no? entonces hallaremos el rendimiento 2 para la segunda máquina ¿ya? entonces para la segunda máquina tenemos un rendimiento 2 que va a ser igual a que 1 menos la temperatura de salida que en este caso es 200 entre 600 ¿no? todo esto por el 100% entonces mi rendimiento aquí es igual esto va a ser igual a 0,66 en forma decimal o puedo también decirle que va a ser 66 eh coma 67 por ciento ¿ya? y listo ya tengo mi rendimiento 2 ¿no? rendimiento 2 ahora este rendimiento 2 ¿dónde lo voy a reemplazar? lo voy a reemplazar en mi trabajo 2 ¿no? trabajo 2 va a ser igual al rendimiento 2 por el calor de entrada 2 esto va a ser igual a qué 0,66 por el calor 2 que le acabo de ayer que es de 630 calorías entonces mi trabajo 2 ¿no? trabajo 2 va a ser igual a punto trabajo 2 va a ser igual a 240 calorías 240 calorías fíjense el trabajo 1 y el trabajo 2 son iguales ¿no? ya entonces ya tengo el trabajo 2 este 0,66 también lo puedo reemplazar por 2 tercios ¿no? que es lo mismo 0,66 por 2 tercios para que sea algo más más exacto 2 tercios ¿no? ya para que sea algo más exacto entonces ya tengo mi trabajo 2 ¿no? mi trabajo 2 trabajo 2 ahora puedo encontrar ¿qué cosa? puedo encontrar el calor 3 ¿no? el calor 3 va a ser igual a que al calor 2 menos el trabajo 2 reemplazando calor 2 ¿cuánto era? 360 menos el trabajo 2 que es 240 entonces el calor 3 ¿a qué va a ser igual? 360 menos 240 120 calorías ¿listo? ya está resuelto mi problema ¿no? me estaba pidiendo los calores para cada sumidero en este caso para cada salida por así decirlo ¿eh? para la salida de la máquina 1 es Q2 para la salida de la máquina 2 es Q3 ¿listo? ya tengo mis calores que me estaba pidiendo mi problemita ¿no? listo otro ejemplito de máquinas térmicas veremos este ejercicio de máquina refrigeradora ¿ya? una máquina refrigeradora de Carnot tiene un coeficiente de operación de 2 ¿no? si se le invierte para que trabaje con una máquina térmica y se le entrega 1200 kJ de calor ¿qué trabajo producirá? entonces fíjense acá este primer graficito es una máquina térmica pero una máquina refrigeradora ¿no? en el cual entraba el trabajo a esta máquina refrigeradora me están dando el coeficiente de operación que es igual a 2 y además un calor ¿no? de entrada o de 1200 kJ de calor ¿no? entonces aquí el coeficiente de operación es igual a 2 y tengo un calor de 1200 kJ ¿no? entonces ¿qué me está diciendo? me está diciendo que si invertimos esta máquina refrigeradora para que trabaje como una máquina térmica me está diciendo ¿qué trabajo producirá ya la máquina térmica? entonces trabajaremos en primera instancia con esta máquina refrigeradora ¿ya? en el cual nosotros sabemos que el rendimiento por así decirle no se llama rendimiento en una máquina refrigeradora sino se llama coeficiente de eh coeficiente de operación es igual a qué acá ¿no? tenemos nuestra teoría ¿dónde está? acá para refrigeradores el coeficiente de operación es igual al calor de salida sobre el trabajo neto ¿ya? calor de salida sobre el trabajo neto por el 100% otra forma de definir este este coeficiente de operación es igual es igual a lo siguiente ¿ya? temperatura temperatura de salida o TL sobre la temperatura temperatura fría por así decirle temperatura caliente menos la temperatura fría por el 100% ¿ya? otra forma de definir el coeficiente de operación ¿ya? entonces yo creo que eso nos va a ayudar más en este ejercicio ¿ya? el coeficiente de operación es igual a que entonces a la temperatura caliente en este caso va a ser temperatura perdón la temperatura fría o de entrada temperatura B sobre temperatura caliente menos la temperatura B aquí sabemos que la temperatura A va a ser mayor a temperatura B ¿no? eso es obvio entonces eso es para una máquina refrigeradora ¿ya? ahora ¿qué podemos hacer acá? ¿qué podemos hacer acá? si se dan cuenta o si se recuerdan cuando lo transformemos a una máquina térmica vamos a tener lo siguiente ¿no es cierto? vamos a tener que el rendimiento es igual a que a 1 menos la temperatura B sobre la temperatura A no veía eso por el 100% pero ahí nomás lo mantendré en forma decimal ¿ya? vamos a tener ese rendimiento ¿para qué me está pidiendo hallar? me está pidiendo hallar el trabajo ¿no? el trabajo que es igual hemos dicho es igual al rendimiento por el calor de entrada en este caso calor A ¿no? listo eso tenemos que hallar entonces sí o sí necesito hallar el rendimiento 1 por así decirlo o el rendimiento en la máquina térmica ¿ya? para hallar el rendimiento en la máquina térmica necesito esta relación de temperatura B sobre temperatura A ¿ya? y esa relación ¿de dónde la voy a sacar? de la máquina refrigeradora ¿ya? entonces haciendo aquí algunas algunas operaciones vamos a tener lo siguiente a ver ¿cómo hacemos esto? a ver temperatura A menos temperatura B sobre temperatura B es igual a 1 sobre el coeficiente de operación ¿no? solo lo estoy invirtiendo ¿ya? ahora puedo hallar lo siguiente temperatura A ¿no? sobre temperatura B menos 1 es igual a 1 sobre el coeficiente de operación ¿no? repartiendo el denominador para cada componente del numerador ¿no? listo yo tengo eso y fíjense ya puedo hallar esta relacióncita pero tiene que ser al revés ¿no? a ver lo haremos así temperatura A sobre temperatura B es igual a ¿qué? a 1 sobre coeficiente de operación más 1 ¿ya? y esta ¿qué va a ser igual? a 1 sobre 2 más 1 ¿no? 1 sobre 2 más 1 entonces aquí esto me lo bajaré 1 sobre 2 más 1 ¿no? ¿cuánto va a ser esto? temperatura A sobre temperatura B es igual a ¿cuánto? 1 medio más 1 es igual a 3 medios ¿no? pero yo necesito el inverso temperatura B sobre temperatura A va a ser igual a 2 tercios ¿ya? listo entonces ya tengo esta relacióncita de temperatura A sobre temperatura B pero al revés temperatura B sobre temperatura A ahora este título lo reemplacerá aquí pues mi formulita para rendimiento ¿no? rendimiento entonces esto va a ser igual a rendimiento para la máquina térmica ya va a ser para la máquina térmica 1 menos 2 tercios ¿eso qué va a ser igual? ¿qué será igual? ese rendimiento rendimiento en forma decimal ¿ya? para reemplazarlo directamente 1 menos 2 tercios 1 menos 2 tercios es igual a 1 tercio ¿no? ya tengo mi rendimiento rendimiento para este rendimiento lo rendo de acá y ya está resulta mi ejercicio ¿no? el trabajo va a ser igual a 1 tercio por el calor de entrada ¿no? ¿cuánto es? 1200 kilojoules 1200 entonces el trabajo de esta máquina térmica va a ser igual ¿a cuánto? 1200 entre 3 ¿no? entre 3 es 400 kilojoules listo ya está resultó mi problemita listo ya está ya está este otro ejercicio facilito ya haremos este otro ¿qué me dice? en la máquina refrigeradora mostraré la figura se pide calcular el calor cedido al foco superior ¿no? o sea al foco a este foquito ¿no? de 400 kilojoules fíjense aquí ya es diferente ¿no? se podría decir que esta es otra configuración los anteriores ejercicios toditos eran en serie por así decirlo ya toditas mis máquinas estaban en serie este es otro tipo de configuración en el cual tenemos dos entradas ¿no? y una salida vamos a ver otro en paralelo más ya el último ejercicio en este caso para este para este ejercicio es una máquina refrigeradora nos da las temperaturas nos da el trabajo que está entrando a este refrigerador y me está pidiendo hallar ¿qué cosa? el calor cedido ¿no? en este caso este calor calor hasta le llamaré calor 1 calor 2 calor 3 ¿no? este calorcito 3 es el que me está ¿ya? entonces ¿cómo hacemos esto? ¿cómo hacemos esto? como hay dos entradas fíjense ¿no? de 250 y 300 Kelvin hallaremos el coeficiente de operación para cada entrada ¿ya? el coeficiente de operación 1 es igual a que en este caso este que sea el 1 y este que sea el 2 ¿ya? va a ser la temperatura en este caso fría 250 sobre la temperatura caliente que en este caso es como si estuvieran trabajando en esta foto ¿no ves? estos dos listo entonces la temperatura fría es 250 o la temperatura de entrada es 250 menos la temperatura no, no temperatura temperatura de salida ¿no? este es el TL TL sobre TH que es la temperatura caliente menos TL que es 250 ¿ya? entonces ¿cuánto nos da este coeficiente de operación 1? nos da 5 tercios ¿no? listo yo tengo nuestro coeficiente de operación 1 ya además nosotros sabemos que por definición el trabajo ¿ya? el trabajo ¿va a ser igual a qué? o el trabajo 1 si quiero va a ser igual al igual que hacíamos en máquinas térmicas es igual en máquinas térmicas el trabajo era igual al rendimiento por el calor de entrada ¿no? pero en máquinas refrigeradoras cambia un poquito la cosa ¿ya? el trabajo en máquinas refrigeradoras es igual al calor de entrada 1 sobre ¿sobre qué? sobre el coeficiente de operación ¿ya? es al revés más o menos ¿ya? en máquinas térmicas era una multiplicación y en refrigeradores son es una división ¿ya? necesito eso entonces de aquí ¿qué puedo hacer? puedo ir el trabajo 1 ¿no? el calor 1 ¿cuánto será? calor 1 aquí no me dicen ¿no? creo que me falta algún dato calor 1 acá este dato ¿cuánto me faltaba? este es dato ¿ya? lo haremos así ya lo haremos así valor 1 es igual a 400 kilojoules esto ya es dato en este caso eso me faltaba ya entonces reemplazo 400 kilojoules sobre el coeficiente de operación que es 5 tercios entonces ¿cuánto me da mi trabajo 1? mi trabajo 1 me va a dar 240 kilojoules listo ya tengo mi trabajo 1 ¿no? trabajo 1 listo ahora ¿por qué estoy diciendo trabajo 1 trabajo 2? porque este foco me va a proporcionar el trabajo este foco otro trabajo ahora para hallar el trabajo total el trabajo neto que está entrando que es este de 400 joules que va a ser igual trabajo neto trabajo total va a ser igual al trabajo por el foco 1 más el trabajo por el foco 2 ya eso va a ser entonces fíjense el trabajo neto ya me está dando de dato ¿no? el trabajo 1 lo acabo de hallar puedo hallar el trabajo 2 trabajo 2 va a ser igual al trabajo neto menos trabajo 1 trabajo neto es 400 kilojoules menos 240 que es el trabajo entonces ya tengo el trabajo 2 trabajo 2 entonces 400 menos 240 menos 240 160 kilojoules ¿no? kilojoules listo ya tengo mi trabajo 2 ¿ya? trabajo por el foco 2 ahora trabajaré entre estos dos ¿no? entre esos dos ¿para qué? para poder hallar el calor 2 que es lo que me pide ¿no? entonces para poder hallar el calor 2 vamos a utilizar esta misma relacióncita fíjense es titano ¿eh? que el trabajo es igual al calor sobre el coeficiente de operación en este caso ya tengo el trabajo el calor 2 es lo que tengo que hallar y el coeficiente de operación 2 me falta ¿no? entonces hallaré ese coeficiente de operación 2 coeficiente de operación 2 va a ser igual a la que a la temperatura de entrada o TL2 en este caso es 300 sobre la temperatura mayor que es 400 o TH ¿no? menos TL que es 300 ¿cuánto será esto? 300 menos 100 va a ser 3 ¿no? 3 listo ya tengo el coeficiente de operación 2 pero nosotros sabemos que que el trabajo 2 es igual al calor 2 sobre el coeficiente de operación 2 ¿no? aquí puedes pegar calor 2 calor 2 va a ser igual a que calor 2 va a ser igual a que al trabajo 2 por coeficiente de operación 2 ¿no? listo ya tengo mi trabajo 2 bueno mi calor 2 trabajo 260 por 3 entonces mi calor 2 es igual a 160 por 3 480 en este caso kilo y esto ya tengo mi calorcito 2 ¿no? calorcito 2 pero eso no es lo que me pide el problema me está pidiendo el calor cedido al foco superior o sea a este foquito de 400 Kelvin me está pidiendo el calor 3 ¿no? el calor 3 ahora ¿cómo hay ese calor 3 ahora? a ver para Q3 ¿cómo tengo que hacer ahora para Q3? hay que hacer como un balance técnico ¿ya? hay que hacer como un balance técnico entonces fíjense eh está saliendo Q3 ¿no? está saliendo Q3 pero ¿por qué está entrando? fíjense es como si fuera un proceso ¿no? un proceso en química creo que han visto esto acá está mi máquina está saliendo Q3 pero ¿qué está entrando? ¿no? entonces la salida es igual a lo que entra entonces Q3 es igual a qué un balance térmico un balance térmico ¿no? tenemos que hacer lo que sale es igual a lo que entra entonces está saliendo Q3 ¿qué está entrando? está entrando calor 1 calor 2 y el trabajo neto entonces va a ser calor 1 más calor 2 más el trabajo neto ¿no? creo que tengo todos esos datos ¿no? calor 1 ¿cuánto era? 400 kJ más calor 2 480 más el trabajo neto que me he dado también 400 y ya puedo hallar el calor de salida ¿no? 400 más 480 más 400 1280 kJ y este sería la respuesta a este problemita ¿ya? esa sería la respuesta a mi problema este ¿listo? bien haremos este último ejercicio que tenemos ahorita una configuración en paralelo ¿ya? ¿qué me dice? dos máquinas térmicas reversibles trabajan entre los mismos límites térmicos ¿no? una desarrolla 50 kJ y una eficiencia de 40% la otra recibe 4200 kJ del foco de alta temperatura determinar el trabajo desarrollado por la segunda máquina y el calor que cede que cada una cede al foco de baja temperatura ¿no? entonces tenemos dos máquinas térmicas estas dos máquinas térmicas están trabajando entre entre dos temperaturas las mismas temperaturas ¿no? TA y TB están trabajando las dos entre esas dos temperaturas y me estaban pidiendo hallar el calor que se ve cada foco entonces QV1 QV2 ¿no? está pidiendo hallar eso no tenemos los datos ¿qué datos tengo? ¿qué datos tengo? me está diciendo que tengo dos máquinas ¿no? tengo una máquina uno que está trabajando al 40% su rendimiento es 40% o 0,4 en forma decimal ¿no? ¿qué más? trabajan entre los mismos límites térmicos una desarrolla 50 joules kilojoules ese sería el trabajo uno ¿no? trabajo uno que va a ser igual a 50 kilojoules ¿ya? ¿qué más? me está diciendo que la otra recibe 4200 kilojoules ahora ¿cuál será esa? la otra ¿no? la otra entonces la otra es la 2 recibe dice ¿no? esta es mi máquina está recibiendo entonces entra por así decirlo ¿no? esto es igual a 4200 kilojoules entonces eso más el calor a 2 va a ser igual a 4200 kilojoules ¿no? listo ¿qué me está pidiendo ayer? me está pidiendo ayer KB2 me está pidiendo ayer KB3 ¿no? listo ahora algo interesante que está pasando acá es lo siguiente ¿ya? lo vamos a demostrar de forma como debe ser ya matemáticamente entonces tenemos un rendimiento 1 ¿no? que es 1 menos la temperatura en este caso va a ser temperatura caliente que va a ser TA no al revés ¿no? temperatura fría TB sobre TA ¿no? por el 100% pero este rendimiento ya tengo que es 40% pero fíjense para el rendimiento 2 si yo quisiera ir al rendimiento 2 tengo que aplicar lo mismo pues están trabajando entre las mismas temperaturas TA y TB lo único que cambia es esto rendimiento 2 TA y TB es lo mismo o sea esta relación va a ser el mismo numerito para el rendimiento 2 entonces fíjense no está cambiando en nada prácticamente entonces de aquí puedo demostrar que mi rendimiento 2 es igual al rendimiento 1 y esto es igual a 40% también o 0,4 en forma decimal ¿no ve? todo esto porque están trabajando entre las mismas temperaturas ¿ya? es hito más de dato ¿ya? eso lo hemos deducido con lo que es ¿no ve? con la formulita ahora ¿qué tengo que hacer acá? ¿qué tengo que hacer acá? tengo trabajo trabajo 1 ¿no? trabajo 2 ahí haré ¿ya? trabajo 2 para trabajo 2 decíamos que el trabajo 2 es igual a ¿qué? trabajo 2 es igual a el rendimiento 2 por el calor de entrada en este caso está entrando a 2 ¿no? listo tengo el rendimiento 2 ¿no? tengo 0,4 hemos visto que va a ser igual el rendimiento 1 por el calor de entrada a 2 es 4200 ¿no? 4200 entonces ya tengo el trabajo 2 que va a ser igual a 1680 kiloyoules listo ya tengo mi trabajo 2 ¿no? tengo mi trabajo 2 que me va a ayudar ¿ya? ¿por qué? porque necesito ayer estos calor B1 y calor B2 ¿ya? ahora hallaremos el B2 ya que tenemos el trabajo 2 calculamos B2 ¿ya? para QB2 ¿ya? para QB2 nosotros sabemos o en este caso podemos deducir lo siguiente ¿no? son salida ¿ya? cuando me quieran aplicar con este rendimiento nada que ver para aplicar en el trabajo con el rendimiento son los calores de entrada ¿ya? pero QB2 es calor de salida ahora vamos a utilizar otra característica que nos mostraba las máquinas térmicas ¿ya? en nuestra teoría teníamos otra relacióncita fíjense que las máquinas térmicas para ya el rendimiento es igual a que a 1 menos el calor de salida sobre el calor de entrada ¿no? eso vamos a utilizar ¿ya? eso vamos a utilizar para este entonces para el calor de salida V2 ¿qué voy a hacer? yo sé que el rendimiento 2 o el rendimiento en general va a ser igual a 1 menos el calor de salida V2 sobre el calor de entrada que en este caso es A2 ¿no? A2 estamos trabajando para esta maquina ¿ya? ¿quién está entrando? A2 ¿quién está saliendo? V2 ¿ya? solo necesito ahora esto lo podemos multiplicar por el 100% ¿ya? pero yo creo que me conviene manejarlo de forma decimal ¿ya? tengo todos mis datos ¿no? el rendimiento aquí es igual 0,4 de forma decimal ¿no? 1 menos calor de 2 que es lo que tengo que leer sobre calor A2 creo que el calor A2 ya tengo ¿no? 4200 listo ¿cuál es? calor B2 despejando calor B2 ¿cuánto va a ser? va a ser igual a 2520 kilojoules ¿no? listo ya tengo eso 2520 kilojoules ¿no? ahora 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 ya tengo el calor B2 ¿no? lo que me pedía calor B2 ya tengo este listo ya tengo me falta otro calorcito más que es el A2 ¿no? calor A2 ahora ¿cómo puedo hallar ese calor A2 no perdón el B1 calor B1 y calor B3 ¿no? determinado trabajo desarrollado por la segunda máquina a eso también llegamos allá ¿no? y el calor que cada uno le cede al foco que cada el calor que cada una cede al foco de baja temperatura QB1 es esto ¿no? nos hemos equivocado QB1 es esto QB1 ya tenemos QB2 ahora QB1 como llamamos lo mismo ya vamos a trabajar para este lado ahora a ver no lo rayaremos tanto este gráfico así lo reimagino esto me copiaría a copiar 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 aquí está pegar ya ahora trabajaremos con el otro lado pues ¿no? con este ladito con este ladito ¿ya? ahora ¿qué puedes hacer? tengo trabajo ¿no? con el trabajo trabajo ya me dice que el trabajo trabajo en este caso 1 va a ser igual a que al rendimiento 1 por el calor de entrada ¿no? a 1 de aquí puedo despejar calor a 1 ¿no? calor a 1 va a ser trabajo 1 sobre el rendimiento 1 ¿cuánto es el trabajo 1? creo que ya me daba de dato 50 kJ ¿no? sobre el rendimiento que es 0.4 entonces ya tengo el calor a 1 ¿cuánto es el calor a 1? me da 125 kJ es el calor de entrada ¿no? calor de entrada listo ahora para hallar el calor de salida aplico el rendimiento ¿no? pero esta vez para calores lo mismo el rendimiento 1 va a ser igual a 1 menos el calor en este caso va a ser de salida B1 sobre el calor de entrada A1 ¿no? el rendimiento también ya tengo tengo todo 0.4 es igual a 1 menos el calor de entrada B1 que es lo que tengo que hallar sobre el calor de entrada 1 que lo acabo de hallar 125 ¿no? listo ya está la menica incógnita es calor B1 calor B1 ¿a qué sería igual entonces? es igual a 75 kJ ¿no? listo ya está resulta mi problema ya está resulta mi problema aquí tengo mis dos calores ¿no? calor B1 y calor B2 calor B1 y calor B2 y además el trabajo 2 ¿no? listo ya está este ejercicio entonces esa es la forma de trabajar en paralelo solo hay que identificar algunas cosas ¿ya? algunos conceptitos básicos listo eso sería nuestra clase de hoy